Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Sayan está de vacaciones románticas en Dubai con su novia. El famoso actor Halil Ibrahim Sayan, y su novia Slatur Koglu partieron hacia Dubai para pasar unas vacaciones románticas. La pareja, conocida por sus fotos llenas de amor que frecuentemente comparten en las redes sociales, se prepara para sorprender una vez más a sus fans. Los dos amantes parecen haber planeado estas vacaciones especiales para pasar juntos el tiempo libre que tienen entre sus apretadas agendas de trabajo. Con el inicio de las vacaciones, los momentos románticos de la pareja comenzaron a difundirse rápidamente en Instagram y otras plataformas de redes sociales. A los fanáticos les encantan las poses amorosas de la famosa pareja y las magníficas vistas de Dubai. La pareja, que decidió alojarse en uno de los hoteles de lujo de Dubai, está deseando pasar unas vacaciones inolvidables en sus habitaciones rodeados de un servicio perfecto y unas vistas impresionantes. Con las lujosas comodidades del hotel y la playa privada, la pareja disfruta de una escapada romántica entre los rascacielos de la ciudad. Los eventos especiales incluidos en el programa de vacaciones incluyen actividades como safaris por el desierto, compras de lujo, probar delicias locales y contemplar la magnífica vista del Burj Khalifa, uno de los símbolos de Dubai. La pareja planea hacer que sus vacaciones sean inolvidables disfrutando de todas estas actividades. Creo que Jalil había estado planeando estas vacaciones durante mucho tiempo, y eligió ir con Sla en honor a empezar de nuevo. Me siento muy feliz cuando veo los momentos amorosos de estos dos. Espero que siempre sean así. Además, los fanáticos de la pareja crearon un hashtag donde podrán seguir cada paso de la famosa pareja durante las vacaciones. Las fotos y videos compartidos en las redes sociales permiten a los fanáticos de la pareja compartir sus experiencias navideñas. Las vacaciones de la famosa pareja en Dubai parecen una oportunidad perfecta para fortalecer su amor, y alejarse de su apretada agenda de trabajo. Estén atentos para conocer los detalles de esta escapada romántica, y ver los hermosos momentos de la pareja. Adiós. Adiós.